¿Quién es Allie Cat? Soy yo, una chica con un sueño. ¿Qué hice para que me traten tan mal? Nada. Solo ser yo misma y perseguir mis sueños como si no hubiera un mañana. Como si no sintiera que me rompieron el corazón más de mil veces. Ya entendí. Soy una warzone y mahrón. Y por eso merezco ser tratada como me tratan. Ya entendí. En este mundo hay personas que solo saben lastimar a los demás. Ya entendí que no solo no me van a apoyar sino que creerán cualquier cosa que se inventen de mí con tal de romperme en mil pedazos y hacer que desaparezca. Pues ya lo lograron. Traigan una botella de champán. Festejen mi tragedia. Bailen sobre mi tristeza. Sean felices. Sepan que nunca me funaron. Solo destruyeron a una persona inocente con excusas. Ustedes no son justicieros. Ustedes son a... En fin, ¿quién es Allie Cat? Una chica normal que soñaba con ser una cantante algún día. Tenemos que hablar sobre el acoso masivo hacia Allie Cat. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy yo, G. Senni. Y hoy estoy de vuelta con... Otro video. ¿Qué? ¿Raymond los está distrayendo del video otra vez? ¿Deja de distraerlos? Tiene que concentrarse en el video. Ella está emocionada porque sabe que pronto llegará su nueva camita y cochecito que conseguí en AliExpress. Cada vez me sorprenden más las cosas que puedes comprar hoy en día. Me encanta. La variedad de productos que puedes encontrar en AliExpress es tanto abrumadora como conveniente. Y déjame decirte que a precios que no encontrarás en ninguna tienda local. Asumiendo que puedes encontrar un cochecito para gatos en tu tienda local. Y como si los precios bajos no fueran suficientes para convencerme de mimar a mis bebés, puedes aprovechar los descuentos, promociones y cashback que te ofrece aplicaciones como Letty Shops. Sé que 2 o 3 dólares en cashback por compra tal vez no suenen como mucho, pero cuando ves tu cuenta al final del mes con todo el cashback acumulado de las compras y te das cuenta de que esos 2 dólares por compra se convirtieron en 100 dólares en total, habrá valido la pena comprar con Letty Shops. Normalmente, el cashback al comprar en AliExpress desde la app es del 5%. Es decir, por este cochecito que costó 29.47 dólares, mi cashback sería normalmente de 1.47 dólares. Pero con el super cashback que puedes activar desde mi enlace en la descripción, ahora puedes obtener hasta un 25%, lo que serían 7.36 dólares. Un dato importante es que el cashback se suma a los descuentos de las escapadas al sol de AliExpress este mes del 14 al 20 de julio, así que puedes aprovechar los descuentos con el cashback activado. Recuerda que las activaciones son limitadas, así que haz clic en mi enlace antes de que se agoten. Muchísimas gracias a Letty Shops por el constante apoyo. Ahora, volviendo al asunto en cuestión. Hoy vamos a hablar de un tema que me han sugerido numerosas veces desde febrero de este año. Lo he tenido en mi lista de pendientes, pero como suele ocurrir, se quedó en segundo plano cuando surgieron asuntos más urgentes que debían discutirse dentro de un plazo de tiempo determinado. El internet olvida a una velocidad increíble, así que es crucial abordar un tema mientras está en su punto más crítico. De lo contrario, las acciones de las personas en el centro de la polémica pueden quedar olvidadas y sin consecuencias. Como creadora de contenido dedicada a señalar las acciones corruptas de personas influyentes, eso es lo último que quiero que ocurra. Sin embargo, hoy finalmente me adentraré en el tema y les invito, con cierta vacilación, a acompañarme en este viaje de multicuentas, xenofobia, gordofobia, racismo, rumores, sueños destrozados, mentiras, acoso incesante y, de todas las cosas, el K-pop. Pero antes de sumergirnos en la situación increíblemente desalentadora que enfrenta Alley Cat, primero debemos establecer un contexto importante. ¿Quién es Alley Cat? Alley Cat es una cantautora de pop independiente peruana que ha cultivado una pequeña pero apasionada base de seguidores conocidos como Pretty Cats. Esto se debe a su actitud humilde, su estética adorable, su persistencia en su arte y, por supuesto, su talento vocal. Me encantaría compartir más detalles sobre quién es Alley Cat como persona y no solo como artista, pero ella parece mantener ciertos aspectos de su vida privada intencionadamente, de lo cual respeto completamente, especialmente considerando la situación que estamos aquí para discutir. Dicho esto, no conozco su edad exacta, pero estoy segura de que tiene más de 18 años. Tampoco sé cuál es su nombre real, pero Alley es un diminutivo. Sin embargo, al final del día, lo que realmente importa no es lo que no sabemos sobre Alley Cat, sino que lo que sí sabemos y cómo el internet ha decidido reaccionar ante esa información. Desde que tiene memoria, Alley Cat siempre ha tenido un interés profundo por la música. Según un artículo que leí sobre ella, Alley Cat desde pequeña siempre gustó de las artes escénicas, pero era muy tímida, así que prefirió mantenerlo en secreto. Sus primeros acercamientos con la música es gracias a que llevó cursos de guitarra en verano. Además, cuando los implementaron en época escolar, se convirtieron en su momento favorito de la semana. De la misma forma, en el colegio, que también descubrió otras artes como el teatro, el ballet y la música clásica formando parte de un coro. Al terminar, la secundaria decidió estudiar teatro musical porque sintió que combinaba varias de las cosas que más le gustaba hacer. Ganando madurez y presencia escénica, empezó a subir versiones al español de sus canciones favoritas a su canal de YouTube, Alley Cat Oficial, para después interpretar su propia música. El video más antiguo de Alley Cat disponible en YouTube es una versión en español de Only Toad the Moon de Camila Cabello, publicado en julio de 2017. Desde entonces, ha lanzado varios covers de una amplia variedad de géneros y artistas, incluyendo The World is Ugly de My Chemical Romance y More and More de Twice. Por favor, ten en cuenta el hecho de que le gustaba tanto la música de este grupo, Twice, que hizo un cover de una de sus canciones. Esto será más relevante más adelante en el video. Según se indica en el artículo mencionado anteriormente, Alley Cat empezó a publicar demos de sus propias canciones a mediados de 2019. En mayo de 2020, lanzó el video musical de su primer sencillo, Que Da Té. Sin embargo, el sencillo que atrajo la atención de muchos, pero por las razones incorrectas, es Crush, una canción que lanzó en marzo de 2023. Según pude entender, la canción ganó popularidad después de que Alley Cat subiera este video y de alguna manera terminó en el lado equivocado de TikTok, exponiéndola a duras críticas y comentarios maliciosos cuyo único propósito era herirla y desanimarla de seguir persiguiendo su sueño. Personalmente, no me sentaría a escuchar esta canción, pero si fuera adolescente o preadolescente, definitivamente me encantaría. No es la mejor canción conocida por la humanidad. Ni The Beatles ni Michael Jackson están aplaudiendo a Alley Cat desde sus tumbas, pero ciertamente no se acerca ni siquiera un poquito a ser la peor. De hecho, tiene su encanto. Las letras no te van a dejar pensando horas tratando de descifrarlas, pero son pegajosas y lindas. Y eso es precisamente lo que pretenden ser. No todo el mundo tiene que ser un genio lírico. La música también puede ser simple y disfrutable sin ser pretenciosa ni filosófica. Me resulta gracioso como destrozaron esta canción cuando la conversación actual sobre la música es que nadie está lanzando música pop que sea simplemente divertida y ligera. Razón por la cual creo que la música de Sabrina Carpenter ha tenido tanto éxito recientemente. Ella supo llenar un vacío en el mercado con su música linda, divertida y un tanto tonta. Pero supongo que solo está bien lanzar este tipo de música cuando eres una chica blanca y delgada. De lo contrario, tendrás que demostrar tu valor con cantidades astronómicas de talento solo para ser considerada una artista y no un objeto de burla. Pero no me adelantaré. En un rato profundizaremos en el papel que juegan los estándares de belleza en toda esta cadena de eventos. Después de que su canción Crush se viralizara en el lado equivocado de TikTok, Ali Kat atrajo a un grupo muy dedicado de haters y aunque normalmente evito usar esa palabra sin ironía, realmente describe perfectamente lo que estas personas representan y propagan. Algunos hicieron remixes de su canción Crush y de su otra canción Se Me Quiebra La Voz. Este tipo de remix desquiciado se conoce como remix potaxie. Potax? Potax? I don't know. Intenté entender exactamente qué significa pero parece ser algo que solo la generación alfa entenderá y sinceramente estoy agradecido por eso. Sin embargo, si alguno de ustedes conoce todo el lore detrás del término potaxie, siéntense libre de explicarlo en los comentarios pero personalmente prefiero no dedicar mis 2.5 neuronas restantes a descifrar terminologías crónicamente online. Estos haters atacaban a Ali Kat por cualquier motivo posible pero muy raramente sus críticas si se les puede llamar así en lugar de simplemente bullying se dirigían realmente hacia su música. Es cierto que a algunas personas no le gustaban las letras de sus canciones pero la mayoría de las críticas se centraban en la apariencia de Ali Kat el color de su piel el estilo de su maquillaje su peso e incluso su nacionalidad. El simple hecho de que fuera peruana era utilizado como un insulto hacia ella algo que todavía no logró entender. Las cosas solo empeoraron para Ali Kat cuando lanzó su canción Cute I'm So a finales de marzo de este año. La gente comenzó a comparar la canción que había grabado como demo mucho antes y había decidido finalmente lanzarla tras enfrentar dudas debido a la intensa crítica que recibió después de su canción Crush con Just For Me de Pink Panthers. Aunque veo la similitud las canciones son claramente diferentes. A pesar de tener derecho a expresar opiniones muchos fueron más allá. Tomaron su simple disgusto por la canción y construyeron algo mucho más insidioso usando ese descontento como punto de partida. Uso la palabra construir intencionadamente ya que este tren de odio no surgió de la nada sino que fue un ataque meticulosamente planeado. Alrededor del mismo tiempo en que comenzó toda su infamia en TikTok con su canción Crush Alika estaba pasando por una tragedia que yo desgraciadamente conozco demasiado bien la enfermedad y consecuente pérdida de su mascota. Según unos mensajes que encontré en un hilo bien informativo de Twitter hecho por el usuario arroba hilo wbz la perrita se llamaba Susie y había sido diagnosticada con un tumor. Al principio le dijeron a Aliket y su familia que era benigno pero luego cuando ya era muy tarde se dieron cuenta de que ese no era el caso y que la bolita de grasa que pensaban que era inicialmente era de hecho un tumor maligno. Esta perrita tenía aproximadamente 14 años siendo mascota de Aliket o sea era literalmente como una hermana o hija para ella o al menos eso sentí con mi perrito niño que tenía alrededor de esa misma edad también cuando falleció. Si nunca han sentido lo que se siente perder una mascota o verlo sufrir una enfermedad terminal me siento muy feliz por ti pero si lo has sentido imagínate ese dolor y desesperación por buscar una solución y fondos para llevar a cabo esa solución si es que la hay con las críticas y mentiras de personas en línea que disfrutan de verte sufrir esa es solo una de las situaciones que Aliket tuvo que vivir por el simple hecho de aumentar su presencia en línea con la esperanza de cumplir sus sueños un grupo de personas dedicadas a hacer la vida de Aliket un infierno y no me refiero solo a un grupo cualquiera sino a un chat grupal literal se enteraron de la enfermedad de la perrita de Aliket debido a sus intentos de recaudar dinero para un tratamiento que posiblemente le salvaría la vida cuando la perrita Susie finalmente falleció conspiraron para que todo pareciera culpa de Aliket inventando razones tan absurdas como Aliket la aplastó o Aliket le dio chocolate bueno vamos a decirle a Aliket que aplastó a su perrita Susie si Aliket la aplastó hay que ponerle justicia para su perrita jajajajaja intentó jugar con ella rodando y por accidente la aplastó oigan si justicia bebés estoy haciendo un video de la perrita Susie ojalá y con ese más gente le tira hate maita tinaca cancelémosla a la estúpida esa si es buena excusa para cancelar hay que empezar a atacarla con lo del perro se p*** por la culpa de tener una dueña tan p*** irresponsable y se quedó con el dinero mendiga gorda hay que cancelarla así bien feo hay que hacer videos sobre eso otro aspecto que quedó evidente en las capturas de este chat grupal además del ataque planeado para cancelar a Alicat es la existencia de multicuentas dedicadas a acosarla la mayoría de estas cuentas no pertenecen a diferentes personas sino que son varias cuentas manejadas por un mismo individuo yo tengo como 10 con diferentes nombres jaja yo solo tengo 20 tengo 3 una personal otra la de Alicat tiene un hoyo negro la Alicat mi negre fave y la de Alicat Argentina bueno 3 casi 4 soy yo en mi otro perfil tengo varias cuentas porque la tinaca me había bloqueado así que Alicat no solo estaba lamentando la pérdida de una mascota que sin duda significaba mucho para ella especialmente considerando que habían estado juntas por más de una década sino que también estaba navegando esta nueva infamia estaba tratando de entender como todo esto había surgido dado que nunca hizo nada malo y encima de todo lidiando con las mentiras difamatorias que intentaban hacer creer a la gente que ella era responsable del fallecimiento de su perrita si yo fuera Alicat y ustedes deberían de agradecerle al universo que no lo soy porque ya habría iniciado una guerra nuclear no sé cómo podría sobrellevarlo literalmente entraría en mi era de Joker esta sería mi historia de origen como villana y el hecho de que Alicat siga lanzando nueva música promocionando su música existente y todo mientras se ve tan linda y alegre es sinceramente un milagro para mí tengo un millón de seguidores en esta plataforma y cientos de miles en otras y aún no puedo comprender cómo ha permanecido fuerte a través de todo esto este tipo de mentiras te hacen cuestionar tu propia cordura tu propio carácter tu propia percepción de la verdad he sido blanco de inmensas cantidades de odio por un tiempo lo que inspiró este video pero no duró ni de cerca lo que Alicat está soportando ahora ha pasado más de un año desde que lanzó Crush y todavía está siendo bombardeada con odio y por qué porque lanzó una canción que a algunas personas les pareció cringe bueno puede que haya comenzado así pero lo que las personas que inyectan veneno en sus redes sociales no se dan cuenta es que sus motivos detrás de estos comentarios son fabricados eran mentiras intencionalmente creadas dentro de los chats grupales con el objetivo común de difamarla la gota que derramó el vaso fue este comentario yo tengo mejor visual que Mina de Twice y tengo más posibilidades que ella de una vez quiero aclarar que este comentario es completamente falso y editado aquí tienes la explicación de alguien sobre por qué y cómo sabemos que este comentario fue fabricado y plantado con el propósito de generar odio hacia Alicat esta es una prueba que la captura de Ali es falsa la captura falsa tiene diferente color alrededor del texto y el nombre de Ali porque son dos fotos diferentes mi comentario real de abajo tiene el mismo color por si te sientes un poco perdido Mina es miembro del grupo surcoreano Twice no es ningún secreto que muchos fans del K-pop son conocidos por ser tóxicos pero seamos realistas todos los fandoms del mundo tienen miembros tóxicos esto no significa que representen a la mayoría del fandom del grupo o del género en general sin embargo en el caso de Alicat todos los miembros tóxicos de Once el fandom de Twice se aferraron a ella como moscas a la miel después de que este comentario falso se difundiera Alicat recibió más odio que nunca lo cual fue especialmente desalentador porque no solo no era real sino que era todo lo contrario a lo que ella sentía recuerdas que mencioné antes que Alicat hizo un cover de una canción de Twice ella se considera parte del fandom pero está siendo atacada por ellos por algo que nunca hizo estas multicuentas no solo están fabricando comentarios falsos en su laboratorio de Pixar para que parezca que Alicat está diciendo cosas escandalosas sino que han subido de nivel han puesto su neurona colectiva a trabajar horas extras y en lugar de crear cuentas que difunden mentiras sobre Alicat desde la perspectiva de un hater se hacen pasar por sus fans estas cuentas falsas de fans están publicando afirmaciones que cualquiera con sentido común no se atrevería a publicar con el fin de incitar odio hacia los Pretty Cats y en consecuencia hacia Alicat Alicat Dios demostrando tener mejor visual que ni a Oz Lana del Rey Taylor etc soporten Alicat es lindura cuando Alicat dijo que tenía mejor visual y voz que Mina de Twice tenía razón Alicat supera a Twice y por mucho Alicat rebajando a Mina fue lo mejor soy fan de Alicat no lo pueden poner más obvio el nombre de esta cuenta es literalmente Alicat mejor que el K-pop si los intentos descaradamente obvios de reclutar brigadas de adolescentes para que vayan al perfil de Alicat con antorchas y horquillas no te convencen de que estas cuentas no son realmente Pretty Cats sino más bien acosadores aburridos y mentalmente inestables solo tienes que ver cómo admiten estas acciones por sí mismos bebés los que tengan cuentas donde fijen ser fans no sean tan obvios de repente suban un video como si si fueran fans para que se ve más creíble sin querer sonar como un hombre blanco heterosexual con opiniones cuestionables y una personalidad mediocre permíteme jugar al abogado del diablo por un momento incluso si estas fueran cuentas legítimas de Pretty Cats como sería culpa de Alicat si ella estuviera animando a publicar tales tonterías entonces podría entenderlo pero si no tuvo nada que ver no entiendo cómo podría ser responsable de las acciones de personas con libre albedrío y acceso a internet la controversia más reciente que Alicat ha tenido que enfrentar es muy similar a la que acabo de describir pero quienes orquestaron esta funa intentaron llevar las cosas más lejos al insultar a Dios si lo has oído bien Jesucristo fue su siguiente objetivo un comentario editado claramente visible como editado aquí se difundió en TikTok con el objetivo de incitar odio hacia Alicat y su comunidad de seguidores yo no creo en Dios ese video solo lo hice para que dejen de tirarme hate como en su intento anterior el grupo comenzó a hacer publicaciones en las que elogiaban a Alicat mientras menospreciaban a Dios Alicat hizo una declaración en un video intentando aclarar la situación ya que ella es católica pero hasta el día de hoy sigue recibiendo comentarios en referencia a la situación como viva Jesús viva Cristo Rey Alicat no es el problema son sus fans no comentaristas el problema no radica en Alicat ni en sus pretty cats el verdadero problema son las personas dentro de estos chats grupales que no tienen nada mejor que hacer todo el día que planear la caída de alguien cuyo único delito fue perseguir sus sueños dejando de lado el falso comentario sobre Mina de Twice y Dios no logro entender cómo esta situación ha llegado tan lejos la gente está lanzando a Alicat toda clase de insultos poco originales como Warzone y enviándole amenazas deseándole las peores cosas que podrían ocurrirle a un ser humano sin considerar ni por un momento que al otro lado de la pantalla hay una persona real con pensamientos y sentimientos en mi opinión la única explicación que encuentro es que muchos latinos parecen sufrir una extraña variante del síndrome de Estocolmo constantemente nos ponemos del lado de quienes nos colocan en situaciones desafortunadas buscando su aceptación alabamos y defendemos los estándares de belleza eurocéntricos tan fervientemente que parece casi antinatural y perturbador ver a personas que reflejan nuestras propias características no perseguir esos estándares estas personas parecen odiarse a sí mismas y están tan miserables con su propia existencia que no pueden comprender cómo alguien con rasgos similares puede ser feliz seguro orgulloso persistente y talentoso sin tener que ocultar su verdadero yo tras deformarse con cirugías estéticas y cremas blanqueadores no logran entender cómo alguien que no cumple con los estándares de belleza eurocéntricos puede disfrutar de la vida y triunfar ya que ellos mismos han dejado que la ausencia de esos estándares dicte su vida por eso intentan traer de vuelta a la realidad a quienes han escapado felizmente de esa presión cada vez que ven un get ready with me en tiktok hecho por alguien que no tiene un nivel de inglés perfecto o no vive en un hogar completamente ausente de color e impecable reaccionan con furia get ready with me de ser mundista escriben mientras su mente intenta asimilar cómo esa persona puede estar bien y prosperar en una realidad que ellos ni siquiera han logrado aceptar estas personas necesitan que todos los demás que comparten su situación o características físicas se avergüencen y mantengan su realidad oculta no quieren que nadie más brille la luz sobre la verdad de su vida porque ellos mismos no tienen la capacidad mental de regar su propio césped y hacerlo verde sino que constantemente la miran con desprecio deseando que fuera azul si has llegado hasta aquí por favor no dudes en escuchar la música de Allie Cat esta chica tiene una voz que refleja su persistencia y fortaleza y si algo positivo puede surgir de este caos esperemos que sea la llegada de al menos unos cuantos nuevos Pretty Cats dispuestos a apoyar a una artista musical independiente que entrega todo su corazón y alma a sus sueños a pesar de los constantes intentos por destrozarlos pero eso es solo lo que yo pienso que piensas tú bye bye